Cuando en la era nos vimos, que en la cumbre nos sigamos, que de visita subimos y que despacio bajamos. Y que despacio bajamos, y que despacio bajamos. Cuando en la era nos vimos, que en la cumbre nos sigamos. Yo nacería mil veces, si el quererte fuera vida. Yo nacería mil veces. Si el quererte fuera vida. Y si tu gozo es mi muerte. Mil veces me moriría. Y si tu gozo es mi muerte. 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 Queriendo Vale la pena morir Cuando se vive Cuando se vive Sufriendo Vale la pena morir Cuando se vive Cuando se vive Sufriendo Ay, cantera, cantera, cantera Si no te abandonas Te pongo una vela Te pongo una vela Te pongo una vela Ay, cantera, cantera, cantera ¿Dale Víctor? ¿Dale Víctor? Dale Víctor, dale Esto es Aplausos